Una mujer de 42 años ha sido condenada por la audiencia de Alicante a 8 años de prisión y al pago de una multa de 900.000 euros por traficar con heroína en el barrio de La Tafalera, en el municipio alicantino de Elda. La acusada ya había sido sentenciada con anterioridad en 2009 y en 2016 por la venta de droga a terceros, por lo que el tribunal de la sección décima, que enjuició los nuevos hechos, recuerda aplicarle la agravante de reincidencia. La resolución judicial concreta que en este periodo de tiempo la acusada se dedicó a la venta de heroína a terceras personas, especialmente desde un inmueble situado en el citado barrio de La Tafalera. La acusada negó los hechos e incluso dijo que fue la propia policía la que introdujo la droga en su mochila. Sin embargo, el tribunal considera que su autoría está debidamente acreditada por la labor desarrollada por los investigadores. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.